Música Esta es la Europa en la que hay que creer Es esta Europa que no nos deja volar Esta es la Europa que solo tiene fe En los mercados que apenas agonizan A una África que se ahoga de ser Mientras Toshiba negocia como pasar Esta es la Europa que solo quiere ser La triste Europa vendida, vendida a romper Aguas madridas en medio de Berlín Roma segunda y apenas este cristal Cuerpos flotando en el cielo en Madrid Las alas botas, trampa sin terminar Multinacionales de la desolación Quiebrar las calles hasta hacerlas agrar Es esta Europa en la que hay que creer Es esta Europa Es esta Europa Es esta Europa Es esta Europa Tintanacro La banca gana La banca no pierde jamás Bolsas fenéticas, el tren de la dios Soles cansados y un mundo sin morrer Niñas salidos del fracaso del mar Máqueras dotas y buscan tan solo existir Y buscan tan solo existir Los ojos de Shostakovich buscan una luz Y rostros en la intemperie hacen colado Esta es la Europa Por la que hay que gritar Tu estás volendo con desesperación La nueva besta El mar de acá no se pasea en Nueva York, va decretando Curvas que no te olvidar, curvas que no te olvidar Curvas que no, oh yeah Es esta Europa en la que hay que creer Es esta Europa que ya no nos deja flotar La sucia Europa que solo tiene fe En los mercados que hacen actualizar Un áfrica que se habrá de sed Mientras tu chival, negociando un mensaje La sagra va a hacer el perfil del reloj La tisoroa, bendiga, bendiga, la verdad Bendiga, bendiga, la verdad Bendiga, bendiga, la verdad Oh yeah Girasoles, cabizbajos y una inmensa multitud Vagabundos ateridos en un cuadro de Dalí Gentes, naufragios Heldos, cabizbajos y una inmensa multitud Heldos, cabizbajos y una inmensa multitud Heldos, cabizbajos y una inmensa multitud Música 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 Gracias por ver el video.